El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por Tele12, algo más que televisión en casa y su replicable Galaxy Vision 100% Palineco. Iniciamos. 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 ¿Dónde está el terreno? Por eso está todo sequito. Esta es una puerta que hubo. Ay, no me grabe, ¿dónde voy a salir? ¿Dónde voy a salir a la tele? Ay, yo ni había. Ay, no me grabe, ¿dónde voy a salir a la tele? Ay, no me grabe. Ay, no me grabe. Ay, no me grabe. Ay, no me grabe. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su roca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran felices a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos y les perdonaba su culpa, y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar. Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó. Te adoramos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 en la fiesta del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio de la buena nueva de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, ahora vamos a tratar de meditar la palabra que hemos escuchado. En este día de la cruz, o de la Santa Cruz, o de la exaltación de la Santa Cruz, siempre la iglesia nos propone la lectura del libro de los números. Y algo que Dios no admite es la murmuración. Podemos murmurarnos entre unos con otros, podemos hacer y decir cosas contra nosotros que no pasa nada, ni podrá pasar mayor cosa. Pero cuando el pueblo duda y murmura contra Dios, Dios, dice el libro de los números, que Dios les envió a ellos unas serpientes. Y esas serpientes mordían a todo aquel incrédulo. Imagínense, se estaba terminando el mundo, se estaba terminando la especie humana, por la incredulidad y por la murmuración. Pero, muchos a veces, cuando tenemos problemas económicos, problemas de infidelidad, de fornicación, problemas de extorsión, a veces nos cuesta creer en Dios, a veces caemos también en la murmuración. Recuerdo yo les comentaba hace unos días en la Santa Misa, me decían dos personas, yo no creo en Dios, porque yo antes creía en Él. Y resulta que, estando una vez rezándole yo al Santísimo en la hora santa, y me dicen que a mi papá lo mataron. Entonces, si Dios existe, ¿por qué pasó eso? Primera experiencia. De ahí me dice otro joven, yo no creo en Dios, porque fíjese que, rezando yo una vez el Rosario a la Virgen, me dijeron que mi mamá había muerto. Y dije yo, entonces, si Dios existe, ¿por qué mi mamá murió? Y todos podemos caer en esta duda, en esta incredulidad, cuando pensamos y creemos que Dios no está con nosotros, que Dios no existe, porque tenemos problemas, y porque a veces vemos que las personas malas viven mejor que nosotros. Hay gente que dice, mire Padre, esa persona es mala, ¿y por qué vive mejor que yo? Tiene de todo, hace de todo. Sí, pero pregúntenle, vayan más allá, y pregúntenle si son felices. Si de verdad lo que están haciendo es algo bueno, el que anda en malos caminos va a terminar en mal camino. No podemos nosotros pensar y comparar y decir, es que los malos viven mejor que nosotros, que vamos luchando poco a poco, que tenemos poco, porque al final las cosas materiales no van a ser más, ni van a satisfacer más que el amor que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo, dice, que envió, no envió pan para todos, no envió dinero para todos, no envió cosas materiales para todos, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Mandó algo más grande, algo más importante para el cristiano, su propio Hijo. ¿Y para qué? Para que nos enseñe el camino, para que podamos llegar un día nosotros también, como Él, a la casa del Padre. Esa es la herencia, es la riqueza más grande que Dios nos ha dado. Por eso, ante esta murmuración, le dice el Señor, Señora Moisés, levanta, levanta una serpiente a lo alto y todo aquel que la vea será sanado. Y este ha sido un texto bastante de discordia cuando nos dicen a nosotros por qué creen ustedes en imágenes, en ídolos. No son ídolos, son imágenes. Muy distinto el concepto de ídolo a imagen. Hoy estamos frente a una imagen de la cruz hecha por hombres de metal y ante una imagen de Jesús niño hecha por hombres en un material también. pero estas imágenes nos recuerdan lo que Dios ha hecho. Envió a su hijo, no lo envió grandote, lo envió pequeño para que creciera en medio de nosotros, para que estuviera con nosotros, para que trabajara como nosotros, para que sintiera como nosotros. ¿Y para qué? Para enseñarnos el camino y el lugar donde dio su vida en la cruz y lo envió para que nosotros tuviéramos vida, creyéramos. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés levanta esto, es para que recuerden que no se debe de murmurar en contra de Dios, no se debe de dudar, se debe de tener fe, se debe de fortalecer la fe y como la fortalecemos a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y a través de los sacramentos. Eso es muy importante, como lo que estamos haciendo hoy, estamos fortaleciendo nuestra fe a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía. No olvidemos las hazañas del Señor. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho el Señor en nuestra vida? Si ustedes y yo nos podemos acontar todo lo bueno que Dios ha sido, no alcanzaría el día, nos agarraría la tarde y luego empieza a llover y ya no podemos bajar. Todos ustedes y yo tenemos experiencias buenas de Jesús, de Dios, todos, 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 todos tenemos cosas buenas, experiencias buenas que nos ayudan a vivir, que nos ayudan a seguir adelante, tanto personales como en familia. Y eso es la motivación de la fe, esa es la hazaña del Señor, las hazañas que Dios hace por nuestra vida, por cada uno de nosotros. Y el diálogo de Nicodemo con Jesús no es nada más y nada menos para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Nadie puede subir al Padre sino aquel que ha bajado. y qué bonito, ¿no? Dios envió a su Hijo no para condenar. ¿Para qué envió su Hijo Dios al mundo? Para salvar. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? Para salvarnos. ¿Y qué es necesario para poder salvarnos? ¿Qué es lo único que Dios nos pide? Creer en Él. ¿Ah? Creer en Él. Tener fe. Tener fe. Creer en su palabra, dice. Porque Dios no envió a condenar a nadie. Dios no envió a apartar a nadie. Envió a su Hijo para salvar al mundo. Y el mundo somos todos los que vivimos en Él. Creamos o no creamos. Creyentes o no creyentes. Recordemos lo que dice el Evangelio. Dios dice hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Porque para Él todos somos sus hijos. Y Él nos quiere, nos ama así como somos. Unos gorditos, otros flaquitos, otros feitos, otros bonitos, otros quispinuditos, otros colochitos, como somos. Unos habladorcitos, unos bolitos más que otros pero nos quiere, ¿no? No podemos cambiar. Dios nos ama así como somos. Otra cosa es que no nos quieran como somos, ¿verdad? Pero ahí ya son gustos personales. Ahí ya dejo para los que se enamoran hombres y mujeres. Ahí no me puedo meter yo. Ahí sí no puedo decir, ¿verdad? Qué bonito y qué feo. Ahí sí, ahí solo ustedes que tienen su esposo y su esposa a la par. Entonces, Dios nos ama así como somos, pero también Dios quiere que creamos y que cambiemos poco a poco en la medida que lo vamos conociendo. Dios nos ama y esa prueba del amor que Dios tiene, ¿cuál es? Su Hijo Jesucristo. Ayer los patojos, digo patojos, Dios, del colegio decían y Jesús es Dios. Sí es Dios, es Hijo de Dios. Ah, pero ¿por qué vino así en forma nuestra? Para estar con nosotros, para acompañarlos, para sentir, para sufrir con su pueblo, para trabajar con su pueblo. Eso, ahí está entonces el amor que Dios nos tiene y de ese amor es tan grande que se queda en la Eucaristía para que nosotros podamos comerlo y fortalecer nuestra vida espiritual. Así como comemos, así como se van a acabar todo lo que traen ahí en la bolsa dentro de un ratito y toda la Coca-Cola y la Orange y lo que viene y algo más por ahí, ¿no? Así como necesitamos de eso, también necesitamos de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque así como nuestro cuerpo se va poniendo ponchado con tanto que comemos, nuestra vida espiritual también se fortalece a través de la Eucaristía. Por eso necesitamos de Jesús y la Eucaristía, Él se queda porque nos quiere, porque nos ama. Por eso estamos hoy aquí. Qué bueno que nos hayamos reunido. Yo desde ya felicito a todos los que colaboran con todo esto por prepararnos el lugar bonito por preparar todo esto y ustedes que nos acompañan y por hacer de esta fiesta de verdad una fiesta de alegría, de gozo y de paz. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nuestra Madre la Virgen María, ella que nos acompaña siempre, porque ahí está al pie de la cruz. Hoy no la tenemos pero sabemos que ahí está, al pie de la cruz ella siempre como Madre atenta a las necesidades de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creemos en un solo Dios para nuestro omnipotente y en Jesucristo su Hijo que nació de nuestra gente y creemos Señor ilumina nuestra mente ilumina ilumina nuestra mente Cristo vive entre los hombres compartiendo nuestra suerte y por nosotros murió padeciendo amargamente en ti creemos Señor ilumina nuestra mente ilumina ilumina nuestra mente Cristo al tercer día dominando así la muerte está dejado a la diestra de Dios Padre para siempre en ti creemos Señor ilumina nuestra mente ilumina ilumina nuestra mente y en el Espíritu Santo de la caridad la fuente está la iglesia de Cristo de Cristo invitando invitando a toda la gente en ti creemos Señor ilumina nuestra mente ilumina ilumina nuestra mente creemos 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 que vendrá repartiéndonos sus bienes en ti creemos Señor la nación guatemalteca en ti creemos Señor ilumina nuestra mente ilumina ilumina nuestra mente fijo nuestros ojos en Jesús crucificado y sabiendo que Él vive para interceder por nosotros oremos al Padre diciendo por los méritos de tu Hijo escúchanos por los méritos de tu Hijo escúchanos por la iglesia para que siempre anuncie la verdad sobre la cruz para que no se escandalice que Cristo murió en ella y haga presente al mundo a Cristo como signo de redención a través de la cruz oremos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones oremos al Señor por nuestros hermanos los enfermos los que sufren los que se encuentran abandonados en los hospitales en las cárceles en las casas oremos por la salud del Padrimerio para que el Señor le conceda pronto su salud oremos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos especialmente por el eterno descanso del Padre José Lodetti oremos al Señor por el gran cenáculo que vamos a vivir mañana en Escuintla para que sea también un evento de fe donde podamos fortalecer esa fe y podamos seguir siempre trabajando en la iglesia que es el reino de Dios oremos por los méritos de tu hijo escuitano que más le pedimos al Señor que es el reino de Dios ojalá que la juventud que es el reino de Dios 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 se leiga porque compre que es el reino que es el reino de Dios o sea libertad en тысячowego que es el reino de Dios que es el reino de Dios Agradezco al organizar el evento, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga más adelante. Te rogamos Señor, óyenos. Le pedimos a Dios en este día especial, Día de la Cruz, la manifestación de fe que estamos viendo es realmente de nuestro corazón. Sabemos que la Santa Iglesia es una sola, que tenemos que perseguirla. Con la fe de cada uno de nosotros, ayudar a aquellos hermanos caídos, porque es el compromiso del cristiano. Sabemos que hay cenáculos que ayudan bastante a la población, pero también que sean los capaces para poder salir adelante. Te rogamos Señor, óyenos. Por los méritos de tu Hijo, escúchame bien, oración, oración breve. Te rogamos Señor, en esta mañana. Señor, bendice todo lo que estamos aquí reunidos, Señor. Señor, bendiga nuestra comunidad, Señor. Señor, bendiga nuestra siembra, nuestra cosecha, Padre. ¿Para qué no hace falta de cada día, Señor? En esta mañana te ruego, Padre, hoy celebrando el 3 de mayo, Señor. Para que nosotros, Señor, reciban grandes bendiciones. Parte de nuestro Cristo, nuestro Señor. Porque el Señor está cerca de nosotros. El Señor está cerca de nosotros. Y podemos buscar también el soporte de Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, te doy gracias, Padre, para esta mañana, pidiendo por los comités de estas zonas, Señor. Bendice de una manera especial, Padre Santo, Dios Poderoso, Señor. Para que no hace falta el pan de cada día para sus hijos, Señor. En esta mañana, Dios mío. Te ruega, Señor, para estas cosechas que vienen, Padre Santo, Dios Poderoso, Señor. Para que bendice de una manera especial, Padre, de la gloria, Dios mío. Te rogamos, Señor. Óyeme. Te rogamos, Señor. Te rogamos también, Señor, en esta mañana para nuestra carretera que va a subir aquí arriba, Señor. Toca el corazón, el patrón del finca al farol, Señor. Para que no da lugar para hacer este camino, Señor. Para que pasamos, Dios mío, para esta carretera, Señor. Tú toca el corazón, Padre Santo. Toca el corazón a este patrón, Señor Jesús. Para que no da permiso para hacer la carretera, Señor. Cuánto estamos, cuánto nosotros, Señor, estamos lejos de nuestra tierra, Padre, la gloria, Dios mío. Caminamos tres horas de camino con carga tuta, Señor. Por eso estamos pidiendo, exigiendo, Señor, esa carretera que haga muy pronto, Señor. Para que nosotros, Señor, pasamos sin novedad con nuestra carga, Señor. Te rogamos, Señor. Óyeme. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor. Nos ayudes a nosotros los padres de familia, especialmente los comuneros. Para que estas tierras que son nuestras, hagamos que produzcan, cuidándola. Y de esta forma, enseñarle a nuestros hijos que aquí tenemos la riqueza que muchas veces despreciamos. Para que el Señor siempre nos dé fruto y nosotros lo podamos siempre cosechar. Gracias, Señor. Roguemos al Señor. Para que no reneguemos, para que no murmuremos también la cruz que Dios nos ha dado, sino para que la llevemos siempre con felicidad, con armonía y alegría. Y así también ayudar a aquellos hermanos que les cuesta su vida espiritual, a través de la paciencia, a través de la comprensión. Por eso roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los obispos, sacerdotes, para que con su vida y predicación manifiesten a los hombres y mujeres, como amar a Dios, a todo hombre, dando su vida por todos y muriendo por amor. Oremos. Te rogamos, Señor. O Dios, que al madero de la cruz sobraste la salvación de todo el género humano, mira nuestras oraciones y ayúdanos a permanecer unidos a tu Hijo y a cooperar en nuestra entrega a la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos ahora para el ofertorio cantando. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el vino y el vino y el pan. Por el vino y el vino y para que no se pierda la visibilidad del cariño. Gracias. Por el signo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Por el vino y el vino y el pan. Vuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. A los hombres de la tierra, a los que sufriendo están. Que cambia su dolor en vino, como a la uva en el lagar. Con los deseos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Vuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dos son el signo, el esfuerzo de unidad. Que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Vuestras penas y alegría, el trabajo y nuestra paz. Vuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro, con el vino y con el pan. Vuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Se ha dado al Padre y a su Hijo Redentor. Y al Espíritu Divino, que nos llena de su amor. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. La mesa está preparada ahora, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio que Cristo te ofreció sobre la cruz, para borrar los pecados del mundo, nos purifique ahora de todas nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de ahí surgiera la vida. Y el que en un árbol venció a la muerte, fuera en un árbol vencido, por Cristo nuestro Señor. Pobre los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, y del universo es Dios. Cante, 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 en ti cesar, Santo, Santo es la creación. Cante, cante, en ti cesar, Santo, Santo es la creación. Cante, 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 en ti cesar, La tierra, el cielo, el mar, y en el momo de tu gloria están. Cante, 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 cantamos de tu gloria están. Cantanos al hablar, cantar, al Dios es la creación. Cante, cante, sincesal, santo, santo es la creación. Cante, cante, sincesal, santo, santo es la creación. Bendito sea Jesús, oh sana Dios salvador. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor y en el universo es Dios. Cante, cante, sincesal, santo, santo es la creación. Cante, cante, sincesal, santo, santo es la creación. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo. y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y levan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Cruz de Cristo vencedor, cruz de Cristo vencedor, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos, por tu intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo Víctor Hugo, al orden episcopal, a los premíteros siriáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Atiende los deseos y súplicas de esta familia tuya, que en este día de la cruz has congregado en este lugar. Bendícelos a cada uno de ellos por este esfuerzo y sacrificio de fe. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Ya cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a tu reino Hace tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan da a nosotros Nuestro pan de cada día Perdonó nuestras ofensas Así como nosotros Que adoramos a los que nos ofenden Amén, amén, amén Líbranos de todos los males Señor de la murmuración Amén, 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 amén Señor Jesucristo Amén, amén, amén El Señor esté siempre con ustedes En Cristo que nos ha hecho hermanos y hermanas Con su cruz Vémonos la paz como signo de reconciliación Amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy distante de mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. Señor, no soy distante de mi casa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señor, al partir en paz, llevando a la cruz llegada, tu voz seguía, Señor. ¡Muchas gracias! 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 para poder celebrar la Santa Misa en este año 2014 de la Cruz, en este Día de la Cruz. Queremos también agradecer a todos ustedes que con gran amor y fe han subido a este lugar, a todos los que de alguna u otra manera han colaborado, que el Señor les bendiga, y vamos a pedirle al Señor para que pronto escuche los ruegos de la comunidad, y así poder tener la carretera que tanto anhelan, que tanto desean, para el bien y el servicio de la misma. Que el Señor entonces reciba nuestros ruegos, nuestras súplicas, y sobre todo también reciba nuestras oraciones que hoy hemos venido a poner sobre la mesa de su altar, en este Día de la Santa Cruz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre. Amén. Vamos a pasar cruceando el agua, hasta donde alcance el agua y hasta donde llegue. Solo van dejando un espacio ahí al centro para que lo pueda pasar. Voy a empezar desde aquí y luego termino desde el agua. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No se ve ahí, Lorena. Muy buenos días al pueblo televidente. Queremos agradecer una vez más esta mañana el estar presente acá a la Cruz. A la Cruz que es una celebración que se conmemora cada año por parte del Comité Indígena del Chilar. En esta mañana, pues, varios católicos se hicieron presentes a escuchar la Palabra de Dios, a recibir la Santa Eucaristía. Y así de esta manera, pues, conmemorar el día de nuestra Santa Cruz, que es hoy 3 de mayo. Le damos gracias a nuestro Creador por darnos siempre una mañana muy especial, por la cosecha y por todo lo que nos da a diario. Agradecemos de gran corazón, me encuentro acompañado aquí con Don Minchopar. Y que en esta ocasión estamos conversando y hacemos una cordial invitación para que el próximo año, si Dios nos tiene con vida, pues, nos puedan acompañar también a celebrar una ecuaristía más en esta comunidad del Chilar, denominada la Cruz del Farol. Les agradecemos e invitamos siempre que participemos en las actividades religiosas, que es de gran importancia. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de Tele12, el canal 100% Palineco. Quiero mandar un saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas, que están allá en su casa, desde aquí, desde este cerro de la Cruz de la Comunidad del Chilar, donde año con año, como comunidad católica, subimos para la celebración de la Santa Misa. Es un acontecimiento de verdad comunitario, parroquial, que nos ayuda a vivir en la fe, alimenta de verdad nuestro espíritu y, sobre todo, nos fortalece y nos anima. En este día, especialmente de la Cruz, donde a través de la Eucaristía hemos celebrado el sacrificio de la Cruz, el sacrificio más grande que Dios hizo por nosotros, dar su vida por cada uno de nosotros en la Cruz. Por eso mismo es el signo de toda la vida cristiana, es el signo de todo cristiano, y no existe Cruz sin Cristo, ni Cristo sin Cruz, ni Iglesia sin Cruz, ni Cruz sin Cristo. Entonces, como cristianos, estamos llamados a venerar y a cuidar este signo que Dios nos ha dado y a compartirlo y, sobre todo, a ayudar a cada uno de los hermanos y hermanas que llevan en su vida la Cruz de Cristo. Muchas gracias, entonces, por habernos acompañado en este día tan importante para nosotros. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes a este lugar, especialmente a Tele 12, Canal 100% Palineco. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Un saludo de parte de su servidor, el Padre Francisco Martínez, vicario parroquial de aquí, de Palín. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Un saludo de parte de su servidor, el Padre Francisco Martínez, vicario parroquial de aquí. ¡Gracias!